Se ha convertido en una de las celebraciones más importantes a nivel familiar y aunque oficialmente se trata solo de un día, en el caso de Villa Alegre la celebración se extendió por todo un mes. Se trata del mes de la niñez que culmina este fin de semana con un gran evento. Estamos muy alegres también por poder recibir a nuestra comunidad, especialmente a nuestros niños, este domingo 25 de agosto desde las 3 de la tarde acá en nuestra plaza de armas con una gran cantidad de juegos. Es un show preparado y pensado para que los niños puedan disfrutar al máximo. Como tú bien lo dijiste, estamos cerrando el mes de la niñez con diferentes actividades. Partimos el 10 y el 11 de agosto con actividades con un show itinerante por diferentes sectores. Históricamente todos los eventos de convocatoria masiva se realizaban o en la plaza de armas o en el estadio de Villa Alegre, lo que marginaba a gran parte de la población de participar de ellos. Específicamente por 12 sectores de la comuna privilegiando a aquellos que muchas veces por diferentes dificultades, como ejemplo el traslado, que no hay un transporte que sea permanente, no pueden asistir a esta actividad masiva. Entonces también quisimos darle ese espacio a nuestros niños, que fue un éxito por lo que las personas nos manifestaban, pudieron diversificar. No fue un show muy largo, pero pudimos visitar estos 12 sectores y poder acompañar a nuestros niños con un show de gran calidad. Que eso es lo que le preocupa a nuestro alcalde, ¿no es cierto?, y al Honorable Consejo, de poder brindar espacios de diversión, de participación, de recreación para nuestros niños y para toda la comunidad que sean de excelencia. Y aunque el Día del Niño se celebró el 11 de agosto en Villa Alegre, aún queda ánimo para festejar a los reyes del hogar, por lo que la convocatoria es para el próximo domingo 25 de agosto en la Plaza de Armas. Hoy día los queremos invitarnos, ¿cierto?, para que este domingo 25 toda la comunidad de Villa Alegre, tanto la parte urbana como los sectores rurales, nos puedan acompañar en este show tan importante que hemos preparado para ustedes. Con muchos juegos, con más de 18 juegos, con un show que va a estar permanentemente animado, con muchos corpóreos. Va a haber un cine 9D preparado para los niños, va a haber dulces que les vamos a entregar, globos. Es un show preparado para ustedes, así que están todos cordialmente invitados, los esperamos acá. Va a haber un gran equipo municipal también para poder acompañarlo, para que sea un grato momento para cada uno de ellos. Fiesta masiva, la que se espera se realice con total tranquilidad, por lo que se adoptaron medidas preventivas para que nada empañe la jornada. Sí, por cada juego yo le hablo que van a haber más de 18 juegos inflables, unos más grandes, otros pequeños. En el centro de la plaza van a estar también tacatacas, diferentes juegos, ¿no es cierto? Y para cada uno de ellos, para poder coordinar que todos accedan por un tiempo adecuado, va a haber personal municipal apoyando en el desarrollo de la actividad. Así que todos tengan la confianza de que sus niños van a estar cuidados, siendo que también esto es responsabilidad de los papás, no se están pendientes. Se pidieron cerrar dos calles y es Carmen Ortiz y 12 de octubre se ha pedido suspender el tránsito para que también estén los papás tranquilos, de que no vaya a haber ningún accidente de vehículos transitando por ese lado. Y como todo cuento infantil, esto debe tener un gran final, pero como se trata de una sorpresa, no podemos adelantar de qué se trata. Va a haber un show, que espero que sea sorpresa, pero que va a estar, como dije, en un principio pensado en los niños. Con un personaje de gran interés y de conocimiento de los niños y que quedan todos invitados para que sean parte de esta sorpresa y poder pasar un grato momento, que eso es la idea, poder celebrar a nuestros niños como se merece. Y este año como municipio hemos considerado el mes, ¿no es cierto?, de la celebración de la niñez y la comunidad de Villa Alegre en pleno quiere celebrar a sus niños. Fin del mes de la niñez, que en el caso de Villa Alegre sumó 12 presentaciones y un gran evento final de carácter gratuito para todos los niños de la comuna.